Salud les enfants, soyez bienvenus a vuotre clase de francés avec M. David Shaw. Bueno chicos, el día de hoy presento un nuevo formato debido a unas pequeñas circunstancias con respecto a las grabaciones. Vamos a hacerlo de esta manera para utilizar el programa de Zoom. Normalmente yo doy clases en Zoom, así que se me hace más práctico y accesible utilizar esta aplicación. Así que chicos, el día de hoy estaremos checando los números en francés. Si ustedes están aprendiendo la lengua francesa, los números van a ser un tema súper importante para su aprendizaje. Así que vamos a utilizar la pizarra que nos proporciona Zoom. De esta manera, bueno, explicamos acerca de cómo construir los números, ¿no? Es prácticamente como en español, así que no van a tener mayor problema. Solamente vamos a ocupar, vamos a minimizar esta parte y vamos a acomodar nuestras herramientas. De acuerdo, como título sería entonces, recuerden, les números, la pronunciación, les enfants, serán les números. La S final no se pronuncia, no lo olviden, es parte de la lengua francesa. Normalmente las S no se dicen, a menos que exista una vocal o ciertas letras como la H muda. Así que atentos. Les números, también lo pueden llamar como les chiffres. Chifres. La misma situación es final, no se pronuncia. Y finalmente podrían ocuparlo como les nombres. Les nombres. Aquí no se confundan, esto se considera un falso amigo. Es decir, en español podemos traducirlo como los nombres, literalmente. Pero en francés, les nombres, se traducen como los números. Así que mucho ojo con ese tipo de cuestiones. Bien, comenzaremos entonces chicos con los primeros números. Vamos a cambiar el color del formato. Así que vamos a elegir. Pienso sería excelente ocupar negro. Y bien, ahí está. Tenemos los primeros números chicos, que es del 0 al 10. Los pongo así para que se pueda ver mejor. Y estaremos indicando cómo es la manera en que se escribe. Y también, entre paréntesis, la forma en que se pronuncia. Así que mucho ojo con esto. El primero se pronuncia 0. La manera en que lo podrían pronunciar sería como si dijera esto. 0. Continuamos con el número 1. Se escribe de esta forma. La pronunciación se da an. An. Los hispanohablantes, aquellos que hablan el español, claro. Pronuncian esta forma pegando la lengua con el paladar. An. Pero en francés no lo hagan así. Háganlo sin mover la lengua. Ese es un sonido nasal. An. Es como si tuvieras gripa, ¿no? An. Entonces, mucho ojo. Haz la pronunciación. No muevas la lengua y pronuncia a-n. An. Continuamos con el número 2. Se escribe de esta forma. Deux. Pero la pronunciación será como una E francesa. Que diríamos la E francesa. Por si aquellos que todavía no ven las clases anteriores. Es como si pusieras boca de O y pronunciaras la E. 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 Por lo tanto, nada más le pegas la D. Deux. No olviden también que la X normalmente no se pronuncia. Salvo en el caso de que empiece con vocal. O H muda. ¿No? Deux. Continuamos con el número 3. Se escribe de esta forma. Trois. Pero la forma de pronunciar será trois. 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 Sugiero que si están aprendiendo francés. Vayan repitiendo esta forma de pronunciar. Zero. Un. Deux. Trois. Continuamos con el número 4. Se escribe así. Y la manera en que lo podrías pronunciar será de esta forma. Quatre. Quatre. Atención a la R. Es muy gutural. Quatre. Normalmente se hace aquí. Pero en esta forma lo hacemos en esta parte de la boca. Continuamos con el número 5. Se escribe así. Como cinco. Pero la pronunciación será de esta forma. Cinque. Cinque. Zero. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinque. Continuamos con el seis que será muy reconocible para cualquiera que estudie inglés. Se escribe como en inglés. Entonces, la única diferencia será la forma en que lo pronuncias. En este caso sería con S. Sis. Algo un poquito fuera de lo común porque normalmente la X no suena. Pero en este caso sí. Sis. Continuamos con el número 7. Se escribe como septiembre. Aquellos que saben de historia recordarán que septiembre es considerado o se consideraba más bien el séptimo mes. Por eso es septiembre. Pero bueno, reformas, agregaron dos meses nuevos, por lo tanto se recorrieron, ¿no? La pronunciación en francés será set. Set. La P por alguna razón no la pronuncian. Como siempre les digo a mis estudiantes, no preguntes por qué. Más bien, apréndete cómo se hace. Porque eso de entender al francés por qué a veces pronuncia y a veces no. Es un poquito, perdón, difícil. Continuamos con el número 8. El 8, tal como se escribe, se pronuncia. Huit. Huit. Continuamos con el número 9. Que tenemos el diptongo. No lo olviden, tenemos diptongo E-U. Se pronuncia como una E francesa. E. E. Y solamente peguen la N con la F. Neuf. Neuf. ¿Ya? Y continuamos con el último número que es el número 10. Dis. Dis. La manera de pronunciar será prácticamente así. Repetimos la pronunciación. Cero, un, deux, trois, quatre, cinco, seis, set, huit, neuf, dix. Son los números en francés a partir de cero a número 10. On continue, les enfants, avec le suivant type de número. Bien, on va a utilizar le número a partir de número 11. Tenemos el número 11, chicos. Vamos a ponerlo aquí y la misma situación. Vamos a escribir la forma en que se escribe. Que en este caso será muy semejante al español. Salvo el caso de que no ocupamos la C. Aquí ocupamos Z. La manera de pronunciar, chicos, la manera de pronunciar, chicos, sería ons, 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 ons. Continuamos con el número 12. Se escribe así y la pronunciación será de esta forma. Dus, dus. Continuamos con el 13, que prácticamente se escribe muy similar. Vamos a empezar con el mayúscula, perdón. Se escribe así, prácticamente como en español, salvo porque se le agrega una I en medio. Y la forma en que ustedes deben de pronunciar es tres. Tres. Como que arrastras un poquito la Z. Tres. Y atención, porque aquí viene la mayoría de la dificultad. Como hispanohablantes, nos podemos llegar a confundir el tres con el número tres. Y no. Solamente recuerden, tres se pronuncia trois. Y trece, tres. Atención a este tipo de diferencia. Y on continue avec el número 14. 14 se escribe así. Ajá. Quatorce. Pero la forma en que lo pronuncias sería como de esta forma. Como si dijeras esto. Quatorce. Quatorce. Continuamos con el número 15. Se pronuncia, perdón, se escribe de esta forma. Y la manera en que lo vas a pronunciar es quince. Quince. Y la misma situación entre el número 5 y el número 15. Atención a la pronunciación. Cinco se pronuncia cinco. Cinco. Cance. Quince. Cance. César. Ya. Llegamos al número 16. Que no tiene nada que ver ni en español, ni en inglés. No tienes una referencia. Así que solo memorizatelo. Se escribe seis, pero se pronuncia ses. Y volvemos a la misma dificultad, chicos. ¿Cómo decimos seis? Sis. ¿Cómo decimos dieciséis? Ses. Literalmente, la vocal es la que es la diferencia. Así que mucho ojo. Atención a cómo escribir pronuncia número seis. Sis. Dieciséis. Ses. Y llegamos a las opciones, en mi parecer, las más sencillas. Entonces, utilizamos la decena, diez. Agregamos tres d'union, guión. Y agregamos el número siete. La pronunciación. Diecette. Diecette. Lo mismo será con el número dieciocho. Agregas diez. Agregas ocho. Y la pronunciación sería disuit. Disuit. Misma situación aplicará para el diecinueve. Agregas diez. Agregas nueve. Y la pronunciación será dis-neuf. Ah, no. Dis-neuf. Dis-neuf. Y llegamos al maravilloso número veinte. Que aquí, yo creo que muchos tienen el error. En mi experiencia, con todos mis estudiantes, en algún momento tuvieron el error de confundir como en inglés. Se escribe así. Errores que he tenido la situación que atender. Bueno, tenemos, por ejemplo, que lo escriben como TH. La interferencia del inglés es obvia. Pero solamente recuerden, es GT, ¿no? Al final. La pronunciación se pronuncia de esta manera. No olviden que la V en francés se pronuncia con los dientes superiores. Y es la vieux inférieure. Vingt. Vingt. Ok? Bien. Vingt. On va répéter tous les números à partir du numéro onze jusqu'à le numéro vingt. Onze. 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 Doze. Treze. Quatorze. Quince. Seize. Dix-sept. 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 Dix-neuf. Vingt. C'est ça. Dix-sept. Bien. Estos números, chicos, en teoría, son, digamos, los números que se deben de aprender. Para formar todos los números posibles, todas las combinaciones posibles, digamos, esto es lo básico. Bueno, también, lógicamente, tendrían que aprenderse, por ejemplo, las decenas, que eso es prácticamente lo que vamos a ver. Pero una vez que te aprendas del uno al veinte, las decenas, y cómo decir, cien, mil, millón, etcétera, es súper sencillo, porque nada más es ir acomodando en combinaciones. Continuamos ahora con, por ejemplo, vamos a ocupar el color, pues, como un rojo, pero un poco más oscuro. Bueno, vámonos con las decenas. Tenemos una regla, chicos, que es muy importante que tengan en cuenta. Aplicará esta regla para el veintiuno, treinta y uno, cuarenta y uno, cincuenta y uno, sesenta y uno, setenta y uno. Esta regla indica que después de la decena vas a ocupar lo que en español para nosotros es la Y, que en este caso sería E, ¿no? Básicamente es esta parte, E, decena, E y el número uno. Por ejemplo, ¿Cómo escribimos veintiuno? Tengo el veintiuno, pongo la decena, da, pongo el E, no se pronuncia ET, se pronuncia E, nada más, y posteriormente le agrego la unidad, que en este caso es uno. Bueno, la pronunciación, chicos, sería vante. Vante, digamos que aquí se junta la decena con el E, vante, un, vante y un. ¿Vale? ¿Por qué, prof, no se pronuncia la E y la U si en la primera sí se hace? Bueno, son misterios del francés, la verdad no lo sé. Simplemente memorízate que la pronunciación es vantean. Probablemente habrá lugares donde sí lo peguen, pero bueno, en mi caso no he escuchado que lo hagan, así que la pronunciación que en teoría les enseño es la que se usa. Vantean. Si hay alguien que pueda saber o explicar acerca de esto, acerca de dar ejemplos, adelante, estamos abiertos. Recuerden que en la caja de comentarios pueden poner sus comentarios, haciendo redundante ese comentario anterior, y lo pueden hacer libremente, ¿no? Recuerden todos los comentarios que hagan, pues que sirvan, ¿no? Para ayudar al aprendizaje del francés. Bien, y posteriormente, pues los siguientes números, chicos, se van a ir repitiendo, ¿no? Como decimos veintidós, aquí literalmente ocupamos decena y el número, vingt-deu, veintidós. Como decimos veintitrés, vingt-trois, y así nos vamos, veinticuatro, vingt-quatro, veinticinco, vingt-cinco, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf. Y ahí vamos a ir poco a poco acerca de las decenas. Así que vámonos poco a poco ya con las decenas. En este caso vamos a ocupar el color verde para hacerlo. Como decimos el número treinta, chicos, treinta se escribe trente, pero la pronunciación, bueno, aquí hay dos formas. Vamos a pasar a esta parte aquí. Hay dos formas. Por ejemplo, el caso de que ocupen la T, normalmente sí se va a decir. La E es la que no se pronuncia, es como la regla fonética siempre. Por lo tanto, sería treinte, treinte. Pero también he escuchado que aspiran la T. Treinte, treinte. Bueno, aquí ya va a depender mucho de dónde se encuentren, quién sea la persona, etcétera. Así que sean flexibles, ¿no? A veces la pronunciación va a variar. La pronunciación de un africano que hable francés va a ser totalmente diferente que un francés nativo. O alguien que vive en Canadá, en Quebec, también va a pronunciar súper diferente. Así que el reto está en que sepan escuchar lo que dicen. Claro, el contexto te va a ayudar. Así que no te preocupes eso. Y si no, simplemente dile, ¿es que tú puedes repetir? ¿Puedes repetir? Sí, sí. Bien, treinta y uno, tenemos la regla. ¿Cómo decimos treinta y uno? Trente. Ocupamos la regla. Ah, no. Trente. Vamos a usar la mayúscula. Trente y un. Sí, sí. La pronunciación, trente y un. Bueno, voilà. Ok, on va a disminuir la letra. Vamos a disminuir la letra para que nos vaya copiando, cabiendo. ¿Cómo se llama? Ah, bueno. Problemas de lenguaje, chicos, así que discúlpeme. Trente y un. Ok. Y bien, y así nos vamos, ¿no? Como treinta y dos. Trente y dos. Trente y tres. Trente y cuatro. Bla, 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 bla. Continuamos con el número cuarenta. Cuarenta, eh, cuarenta, eh, se escribe cuarante. La pronunciación más o menos aproximada es como si dijeras a carante. Carante, bien si la T, ¿no? Carante. Esa. Carante, carante. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo hacemos cuarenta y uno? Utilizamos la regla. Carante, un. Esa es la pronunciación. Carante, un. Cuarenta y dos. Carante, deux. Carante, trois. Carante, quatre. Carante, cinq. Etc, 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 etc. Solément, atención, vous savez la pronunciación. Tienen aquí la pronunciación. Simplemente es repetir, ¿no? Ocupen. Por eso les pongo entre paréntesis. Para que no se les olvide cómo es la pronunciación. Esto es una aproximación. Continuamos con el número cincuenta. El cincuenta se escribe cincuante. Pero la pronunciación será cincuante. Es como si dijeras esto. Cincuante o bien cincuante. Como ustedes prefieran. Se entiende igual. Cincuante, cincuante. ¿No? Cincuenta y uno. Volvemos a la misma regla. Se escribe cincuante, un. La pronunciación. Cincuante, un. Esa. No se preocupen si se llegan a equivocar con la pronunciación. Recuerden que están aprendiendo. Es un proceso. Cuando vayan a Francia. Cuando vayan a un país francófono. Entonces, sí. Refinen toda esa pronunciación. Es parte del sistema. Así que ustedes no se preocupen. Y vámonos con este número que es el sesenta. Que es, a mi parecer, de los bonitos que se escriben. Se utiliza una X. Se escribe soy sante. Pero la pronunciación, tenemos un diptongo. Soa-san. Soa-san-te. O bien soa-san. César. Y la misma situación. ¿Cómo decimos sesenta y uno? Soa-san-te. Soa-san-te-un. Soa-san-te-un. Ok. Sesenta y dos. Soa-san-de. Soa-san-tro. Soa-san-quatre. Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno. Ahora. Viene la parte. Digamos coqueta. De la situación del aprendizaje del francés. Los que ya han estudiado este idioma. Se darán cuenta que el francés es un idioma bonito. Hermoso. En cuanto a la pronunciación. Pero también es muy difícil. Porque a veces se sacan ciertas cosas medio difíciles. Que no es la única lengua que hace esto. Existen también varios idiomas. Que en cuanto a los números. Se dificultan la vida. Y les explico por qué. Para aquellos que no sepan. Vamos a ocupar otra hoja. Otro pizarrón. Perfecto. Nos vamos a enfocar ahora chicos. En el número setenta. Bueno. El setenta es en teoría. Tendría que ocuparse. Pues una decena como las demás. ¿No? Pero el francés dijo. No. Sabes que. Yo quiero complicarme la vida. Y yo para armar el setenta. Para construirlo. Necesito hacer una suma. Literalmente el francés lo que hace es sumar. Sesenta. Sesenta. Más. Diez. Y así forma el setenta. En este caso. Si sabes cómo se escribe el sesenta. Sesenta. Y cómo se escribe el diez. Diez. Sesandis. ¿No? Sesan. Sesan. Diez. Sesandis. Eso es el setenta. Solamente es una suma. Si en algún momento se te olvida. Dices. ¿Cómo se dice el setenta? Ok. Sesenta más diez. Lo mismo sucederá para el setenta y uno. Literalmente haces la suma del sesenta. Más el once. Por lo tanto ocupas soisant. Ah. Y ojo. Aquí tenemos la regla del uno. Por lo tanto. Agregamos et. Y posteriormente agregamos un. Perdón. Ya no es uno. Perdón. Aquí literalmente ocupas once. Onze. Soisante once. Soisante once. Esta será la pronunciación del número setenta y uno. Para el setenta y dos. Seguimos la misma lógica. Y así hasta el setenta y nueve. ¿No? Simplemente vamos a hacer una suma. Sesenta más. Doce. Y literalmente lo ponemos. Soisante dos. Para el setenta y tres. Soisante tres. Soisante catorce. Soisante catorce. Soisante catorce. Soisante dizette. Soisante dizuit. Soisante dizneu. Esa es la situación. Esa es la situación del setenta. ¿Vale? Así que mucho ojo con eso. Solo recuerden. Setenta es una suma literal. Ahora. No bastante complicada la vida la tenían con esto. Que dijeron. ¿Sabes qué? Ok. Ponme la más difícil. ¿Cómo es? El ochenta. Chicos. El ochenta también es un dolor de cabeza. ¿Por qué? No tanto ahorita ya. A este momento. Pues ya es algo que ya no necesito pensar en una. En una operación. Pero al momento sí la necesité. Porque no me acordaba cómo es el ochenta. Bueno. Literalmente ellos hacen una multiplicación. Multiplican el cuatro. Por veinte. Así literal. Por lo tanto vas a poner. Quatro. Y vas a poner el número veinte. Pero aquí le agregan una S. ¿Por qué? Porque literalmente son cuatro veces veintes. Literalmente eso es lo que está tratando de decir. Pero a la hora de pronunciar chicos. Simplemente hazlo como. Cuatro. Cuatro. Veint. Cuatro. Veint. Cuatro. Veint. Así simple y llana. Ahora. En el ochenta y uno chicos. Ya no hay necesidad de ponerle el et. Ven que era treinta y uno. Cuarenta y uno. Aquí ya no. Aquí literalmente le pones. Cuatro veces veinte. Más uno. Así literalmente lo tienes que poner. Por lo tanto. ¿Cómo se escribe cuatro? Cuatro. ¿Cómo se escribe veinte? Aquí ya le quitas la S. Vamos a ejemplificar. Aquí simplemente recuerden que en el ochenta le tienes que poner una S. Solamente en el ochenta. En el ochenta y uno los demás ya no es necesario. Entonces vas a poner cuatro y dos. Y vas a ponerle el uno. Bueno, la pronunciación. ¿Cómo lo vas a hacer? Memorícénselo. Cuatro. Veinte. Tamp. Cuatro y veinte. ¿Por qué? Porque la T se está pegando con la U. Por eso les digo. A veces lo pronuncian. A veces no. O sea, es un dilema. Es algo que con el tiempo lo llegas a asimilar. Más no a entender del todo. Así que ojo con eso. Vámonos con el ochenta y dos, chicos. Ya vámonos fácil. Haces la misma operación. Aquí ya no la voy a poner. Para ponerlo más fácil. Quatre. Vingt. Deux. Quatre. Vingt. Deux. Ochenta y tres. Quatre. Vingt. Quatre. Quatre. Vingt. Quatre. Quatre. Blablabla. Blablabla. ¿Sale? Entonces, el ochenta es algo un poquito difícil. Porque en español no lo tenemos. Por eso se nos hace difícil. Pero no imposible de aprender. ¿Sale? Solo es cuestión de práctica y de luz. Y llegamos a la situación del noventa. ¿Qué pasa con el noventa? Bueno, pues sigues haciendo una operación matemática. La única diferencia es que para el noventa lo que vas a hacer es multiplicar igual. Cuatro veces veinte. ¿Pero qué crees? Le vas a sumar diez. Y literalmente como estoy poniendo la fórmula matemática lo tienes que poner. Por ejemplo. Quatre. Vingt. Dix. Eso es noventa. La pronunciación. Quatre. Vingt. Dix. Quatre. Vingt. Dix. Noventa y uno. La misma fórmula. Ocupas cuatro veces veinte más once. Aquí ya es cuatro veces veinte más once. Es quatre. Vingt. Onze. Y así te vas hasta el diecinueve. Quatre. 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 Y ahí tienes del cero al noventa y nueve. A partir del 100 Bueno, antes de pasar al 100 Muy atentos porque Bueno, recuerden que el francés se habla en otros idiomas Y en otros países como Suiza Como Bélgica, ellos decidieron No seguir el paso Como los franceses, ellos decidieron ¿Sabes qué? Yo sí le voy a poner una decena Septante Septante Ellos ocupan el número Septante para ocupar O para decir el setenta Para el ochenta no, me parece que no Y para el noventa sí he escuchado Que ocupan nonante Así que Simplemente chicos, si van a Suiza Bélgica y ven setante Nonante, entiendan Que están sustituyendo la forma de decir Soisandis en el caso De setenta, quatrevandis En el caso de noventa Bueno, voy a tomar un poquito de agua Porque Ya Y llegamos a la parte final De esta opción Para el número 100 Muy sencillo Vamos a cambiar de color Ocupamos número azul Perdón, el color azul Para el cien Existe la forma que digas como Un ciento Se diría Encent O literalmente solamente San La pronunciación de C-E-N-T C-E-N-T Será San San Por lo tanto Por lo tanto Vas a decir Un cent O bien Solamente San Para el doscientos Súper sencillo Pones literalmente solamente el dos Y le agregas San Deux centos Para el trescientos La misma dinámica Tres Y le agregas San Trois cent Quatrecent San 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 Si San Bla 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 Ok Y llegamos al número mil ¿Cómo decimos mil? Bueno aquí vamos a ponerle un puntito Y llegamos al mil Como en el caso del cien Tenemos las dos posibilidades Que digas como un mil Pero el más usado es que digas mil Y se va a pronunciar como en español Aquí no deben de tener ningún problema Porque es igual que en español Mil ¿Cómo decimos dos mil chicos? Deux mil Y de ahí ya podemos sacar fechas Por ejemplo ¿En qué año nos encontramos? O al menos a la fecha del video Es dos mil veintitrés ¿Cómo decimos dos mil veintitrés chicos? Fácil Simplemente agregas Deux mil Y ¿Cómo dices veinte? Dua ¿Cómo dices tres? Trois Dua mil veintitrés ¿No? ¿Cómo decimos tres mil? Trois mil Quatre mil Cinco mil Bla 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 ¿Cómo on dit? Por ejemplo Les enfants ¿Cómo decimos diez mil? Fácil Aquí sugiero Ya le vayan poniendo comas Para que sepan Dónde van poniendo miles Y millones Por ejemplo Aquí nada más le pones el diez Y la coma te está indicando que son miles Así que simplemente le pones mil Y aquí también he escuchado dos formas diferentes de decirlo Diz mil Ubián Y mil Como ustedes se acomodan chicos Realmente no importa De todas maneras las personas entienden Claro Si tú escuchas que en donde tú resides O donde viajas Se dice de una forma determinada Adelante ¿No? Es como el refrán A donde quiera que fueres Haz lo que vieres ¿Sale? Así que en este caso Aplica lo mismo Y ya de ahí podemos ir haciendo combinaciones ¿No? Por ejemplo Treinta y cuatro mil ¿Cómo hacemos treinta y cuatro mil? Fácil ¿Cómo dices treinta? Treinta ¿Cómo dices cuatro? Cuatro La comita te está indicando mil Por lo tanto Mil Y ahí está Treinta y cuatro mil Treinta y cuatro mil Compliquémonos dos más Por ejemplo Noventa y ocho mil Quinientos veintitrés ¿Cómo lo hacemos? Fácil ¿Cómo dices noventa? Cuatro Veint Y es noventa y ocho Es literalmente cuatro veces veinte más dieciocho Por lo tanto tengo que ocupar el dieciocho Die Die Cuatro Veint Die Cuatro Veint Die Y la coma me dice que son miles Mil Cuatro Veint Die Die Mil Y después sigo con quinientos ¿Qué? ¿Cómo se dice quinientos? Pongo el cinco Y pongo el ciento Cinco Cinco Después sigue el veintitrés Veint Trois Y ahí tenemos ese número Cuatro Veint Diz Huit Mil Cinco Cuatro Veint Trois Y así se van ¿Sale? Eso es todo Simplemente es ir ubicando ¿Qué número va? La comita que te está indicando Miles Tres millones Y eso es todo Simplemente Digamos Si te aprendes Del cero al veinte Y posteriormente Las decenas Y las reglas De aquí estás Para el otro lado Cien Cien mil Fácil chicos Lo mismo Es muy sencillo ¿Cómo dices cien? San ¿Cómo dices mil? Mil San mil Doscientos mil Duz San mil Trescientos mil Trois San mil Y así te vas Hasta la dinámica Cuando llegas a un millón Cuando llegas a un millón Simplemente tienes las dos formas Un millón Un millón O bien el término millón Simplemente ¿No? La pronunciación Es como si dijeras esto Millón A partir de dos millones Se le tiene que agregar una S Por la pluralidad ¿No? Dos millones Dos millones Y así te vas Trois millones Quatre millones Y ya Para terminar este video chicos Simplemente Hagámonos Uno Un ejercicio simple Y Podemos hacerlo Supongamos que vamos a hacer Un número de Nueve dígitos Vamos a mezclar Siete Seis Cuatro Dos Uno Nueve Tres Cuatro Dos ¿Sale? Ah pero me faltó la coma Ahí está Setecientos sesenta y cuatro millones Doscientos diecinueve mil Trescientos cuarenta y dos En español ¿No? ¿Cómo lo hacemos en francés? Fácil Sencillo Vámonos Vámonos Ojo Ubicando posiciones Empezamos por el siete El siete que es Setecientos ¿Cómo escribo setecientos? Set ¿Cómo digo cientos? Set Son Yo tengo el primero Vámonos con el siguiente Seis ¿Qué posición ocupa? El sesenta ¿Cómo digo sesenta? Suas Son Después cuatro Cuatro Comita Millones Millón Vámonos con el dos ¿Qué es? Doscientos Dos Cent Vámonos con el diecinueve ¿Cómo decimos diecinueve? Diecinueve Después la comita ¿Qué me indica? Miles Mil Por último Vámonos con el tres Trois Troiscent Porque son trescientos ¿Cómo decimos cuarenta? Caran Bueno, ¿Cómo lo escribimos? Caran Y Permítanme mover un poquito aquí Mi este Ok Y dos Caran Y ahí lo tenemos La pronunciación Set Vamos a irlo remarcando Set Sosant Quatre Millón Dus Diz Nueve Mil Trois Caran De Ahí está Así que chicos Yo creo que sería todo En esta clase Los invito A que puedan practicar Los números Es Al principio Complejo Pero posteriormente Con práctica Y todo eso Pónganse así Pónganse en la calculadora Inventen su número Tengan a la mano Sus apuntes Porque al principio Evidentemente Si no tienes una memoria fotográfica Será Difícil Que te puedas aprender Los números Todos de corrido Así que Con práctica Pon así como hice Invéntate un número largo Velo haciendo Y ve verificando Con los apuntes Que les estoy dando ¿Sale? Así que pues chicos Yo creo que la clase Terminó Así que Los espero Los invito a que se suscriban Y que compartan el video Si es que les gustó Y esto lo hago Para que puedan ustedes Aprender francés Porque es Bonito este idioma Así que Chicos Nos vemos la siguiente ocasión Au revoir